El progreso ya se ve, la obra sigue pa'lante, con momento paga el centeno, la red sigue adelante. El progreso ya se ve, la obra sigue pa'lante, con momento paga el centeno, la red sigue adelante. Hombre trabajador, de comida con esto hay fiel, lo bueno no se cambia, la devuelve a ganar con él. El progreso ya se ve, la obra sigue pa'lante, con momento paga el centeno, la red sigue adelante. y progreso ya se ve la obra sigue pa'латte con Roberto pa' que en centeno Daren sigue adelante Trabajando en tos los barrios una obra que se ve Dare haldísti a Roberto en el 2008 есть Progreso ya se ve La obra sigue pa'lante con Roberto pa' que en centeno Daren sigue adelante y progreso ya se ve La obra sigue pa'lante con Roberto pa' que en centeno Daren sigue adelante Que lo bueno no se ha cambiado Un alcalde como él Un hombre de gran visión Por eso la reputa por él Roberto La obra sigue pa'lante Roberto paga el centeno Daré sigue adelante El progreso ya se ve La obra sigue pa'lante Roberto paga el centeno Daré sigue adelante Roberto paga el centeno La obra sigue pa'lante Roberto paga el centeno Daré sigue adelante El progreso ya se ve La obra sigue pa'lante Roberto paga el centeno Daré sigue adelante Hombre trabajador De comida honesta y fiel Lo bueno no se cambia La revuelve a ganar con él El progreso ya se ve La obra sigue pa'lante Roberto paga el centeno Daré sigue adelante El progreso ya se ve La obra sigue pa'lante No me cuento pa' que encender no te harás y caer Te voy a dejar saber quién es el mejor candidato Gualdemar Quiles El representante por el Distrito 22 Gualdemar, Gualdemar, no hay tiempo para aprender Gualdemar, Gualdemar, las obras hablan por él Gualdemar, Gualdemar, tú estás en otro nivel Gualdemar, Gualdemar, usted tiene el poder Gualdemar no pierde tiempo Gualdemar no se va a esto Gualdemar no se va a esto Gualdemar Quiles El mejor representante alante Gualdemar Quiles tiene el arte Él no es ningún parzante Son 20 pesos aparte Él viene a trabajarte de miércoles a martes El pueblo está contigo por las obras que tú has hecho El pueblo está contigo, tú sientes mis satisfechos Tienes un corazón que no te cabe en el pecho Ayudando al barabundo y a los que no tienen fecho De buen hombre fan llamado Gualdemar Quiles La juventud recibe por todos los carines Tú roba tu pieles porque como tú ninguno Tú luchas con la gente con espada y escudo Gualdemar no pierde tiempo Gualdemar no se va a esto 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 Gracias.